No teníamos agua en un sector de la planta, y pidieron desplegarnos para encontrar la falda. Power Ranger desplegándose. Power Ranger. Power Ranger, ¿sabes, va a un lado? Sí, señor. En el nombre del padre. ¡Abuela, dile a mi mamá que estoy perdido! ¡Estoy perdido! ¿Cuál es la contraseña? Atento Houston, atento Houston. A ver, sí, abuelo. No hay energía, aquí. Atento Águila Calva, atento Águila Calva. Vaya energía, hay que revisar la torre. Sí, estoy revisando la torre un poquito, estoy acá. No te veo, no te veo. Pato, Pato, la bomba de captación en la que cortaron ayer los de frontel. Hoy día no tenemos problemas de agua. Era verdad, nadie sabe qué pasa. S, 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 S. ¡Ey! ¡Den la luz, Mircale! ¡Den la luz! ¡Den la luz! ¡Qué necesitas! Que pita el último número. S, S, S. ¿De qué venía son, jefe? Para intentar su número de... Estos son de... ¿Cómo puedo hablar? Con Charles Flimber. Tengo un corte de servicio, pero... Ok Necesito saber la situación ¿Cuántos meses tenemos ahí sin pago? Aclaro, aquí en el sistema me parece que hay 4 boletas pendientes Y los días viernes trabaja de 8 a 2 de la tarde para hacer las reposiciones Ya, ok, eso era, muchas gracias Porfa, no van a parar ¡Lalú! Finalmente la falla era corte de servicio eléctrico por no pago, jejeje